muy buenas tardes tengan todos ustedes me encuentro desde la tienda de familia y dólar donde ya tienen claves o descuentos para estos productos para el lugar ya sea cortinas accesorios miren puede estar encontrando esta de 17 dólares no se los olvide estar escaneando con su aplicación de familia y dólar todavía no tiene la aplicación de familia y dólar descárgala para que pueda estar ahorrando con los cupones que nos da cada semana la tienda de familia y dólar o mejor dicho la aplicación igualmente cuando hay que has colocado toda tu información vas a venir a la tienda vas a poner tu número de teléfono y todos los cupones digitales que tengas se te van a estar descontando no se te olvide eso de estar clicando los cupones para que se te descuente está por 10 miren qué bonitas están cuantos ven 2 4 a 10 dólares me parece excelente precio también está estás por aquí que te ayudan a bloquear el el sol los rayos solares 10 10 todas 7 dólares me parece excelente precio por si andan necesitando cortinas igualmente por aquí estos son design windows también a 9 recuerden estar escaneando también están estos productos aquí miren están estos para las ventanas pequeñitas y esta teca miren qué bonita se ve esta a 8 dólares recuerden que van a seguir bajando una vez que se ponen los productos en descuento se ocupan de estos por 2 dólares a su precio regular 2 50 pero pues algo es algo dijo el caldo como es la cosa recuerden estar chequeando su tienda de familia también encuentras estas alfombras miren 7 dólares 9 dólares esta peludita y por aquí también encuentras varias de estos para que puedan estar aprovechando se ocupan de estos productos miente estas de aquí como les recuerdo no los puedo estar escaneando porque no me tengo señal aquí en la tienda de family dólar y debido también al huracán no tenemos buena señal 9 dólares peor está padrísimo por si ustedes necesitan de esos productos para que vengan a chequear su tienda más cercana vamos aquí rapidito de este lado también están éstas son de la misma marca si son de la misma marca también me imagino que estos también ya deben de estar en descuento mi gente para que puedan estar aprovechando este es el cuponcito si quieren igualmente escanear este código este es el cuponcito para los días sábado solamente que nos da la tienda de familia y dólar gastando gastamos 25 y nos ahorramos 5 dólares adicionalmente recuerden que tenemos cupones adicionales que nos van a estar ayudando a ahorrar muchísimo más así que es lástima que no les puedo estar escaneando para mostrarles igualmente este que productos miren que se ven se vienen a llevar todos los ventiladores porque no tenemos a luz aquí en este milagro que si tienen luz porque siempre no no saben tener este electricidad y no sé si todavía sigue el glitch me imagino que ya no porque aquí están todos los productos que tenemos un cupón que nos costaba un dólar por todos los productos que llevarás voy a tratar la oferta a ver si me sale aunque si están todos los productos pues ya no van a ya no va a servir ya no está este el glitch ok porque fue hace tres días y pues como ya saben que pasó lo del huracán pues me imagino que igualmente si están todos los productos le vuelvo a repetir es que quiere decir que ya acabó el glitch pero si ustedes tienen el cupón se quieren comprar uno pues le va a quedar a 25 centavos para esos productos así que chequeen por ahí su aplicación de familia y dólar para que puedan estar ahorrando que mi gente con cupones digitales de parte de la tienda de familia y dólar así que les dejo recuerden bajarla y estar ahorrando en todos los productos déjenme ver por aquí también hasta acá déjenme ver hasta para allá no me guste porque anda alguien ahí miren para estos recuerden que dice que compramos uno miren el otro te queda completamente gratis creo que hay cupones tenemos cupones para esos productos y también tenemos reembolso en la aplicación de y bota para que usted también pueda estar ahorrando con los cupones digitales y reembolso de parte de la tienda de y bota ok mi gente así que chequeen por ahí mire si están en 450 creo que tenemos reembolso igualmente para estos productos por si estás ocupando para esto yo lo compré en el chibi me quedó completamente gratis ya que tenemos un cupón de 10 estaba en 12 en el chibi pues pagué 3 2 dólares y algo creo por él y vota me regreso 10 dólares ok creo que de parte de la no sé cuál tienda me estuvieron dejando que no daba el reembolso y vota no me recuerdo a mi gente igualmente también nos están dando reembolsos para estos productos a ver este multi insecto a eso está bien este miren pero no tengo señal para poder estar escaneando les así que si quieren llevarse de esos chequen si en su aplicación de y vota tienen el reembolso les quedaría mega bien estos productos así que muchísimas gracias no se olvide suscribirte a mi nombre de lourdes y estamos en una cupones tú sí igualmente no se te olvide seguirme en tiktok